Ahí si no levantaron la mano, miradad. El miedo no anda en burro, dicen. Bueno, pues vamos adelante, disfrutando esta noche. Me pidieron esta rola y vamos a complacerla. Vamos a trabajarla, se llama Las Noches Oscuras. Vamos a complacer, venga. Que baile el que se le para la nalguita. Vamos a bailar, venga. Vamos bailando. Todo mundo. Vamos. Tlaxcala, México. Estamos complaciendo hoy las noches oscuras. ¡Ale! ¡Sale! En las tres primeras chicas que saquen a bailar al güey que tengan a su lado, les doy perro bolsita. ¡Órale, güey! Ya están las tres, ya están las tres. ¡Venga! ¡Sale! Tlaxcala, México. ¡No es un sueño y tampoco una ilusión! ¡Un liso albombloy toca bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, perrón! ¡Sí! ¡Para el bomba y maraca! ¡Sanita el hueso! ¡Sanita el hueso! ¡Noches más oscuras! ¡Vamos a gozar! ¡Ándale! Yo sueño una historia de amor. ¡Nueve, dice! ¡Alba! De amor y de dolor que se clava en el interior de mi corazón, corazón. ¡Nueve, dice! Yo quisiera estar contigo, pues solito cometí el error. ¡Nueve, dice! ¡Ahora! Un estúpido error, me está matando sin compasión. Lo siento mucho amor, mucho amor. Yo no encuentro resiliencia, he perdido la paciencia. ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor. Que alumbre mi noche oscura. Yo no encuentro resiliencia, he perdido la paciencia. ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor. ¡Sí, señor! ¡Ahora! Que alumbre mi noche oscura. ¡Suey! ¡Sí, ey! Se llama las noches oscuras. Quiero que tú. Grupo Che. Sí, señor. Ilumines mi corazón. Complacidos, jóvenes. ¡Ándale! En esta historia, tú serás mi destino. El estilo, progresivo, del grupo. ¡Yeah! En mis noches más oscuras, yo sueño una historia de amor. ¿Cómo dice? De amor y de dolor. ¡Busca tesoro! El burra. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah, sí? Ah, no, ese es el burro, ¿verdad? ¡Venga! Yo quisiera... El más chavirruco de la banda. El que le dicen al viejo lesbiano. El que le dicen al viejo lesbiano. ¡Vamos a la navega! ¡Chale! Un estúpido heredor me está matando sin compasión. Lo siento muy bien. ¡Estamos en tierra manjadera! Yo no encuentro resiliencia, he perdido la paciencia. ¡San Cristóbal del Atlassu! ¡Huevo! ¡Sabor! ¡Acábalo! Que alumbren mi noche oscura. Yo no encuentro resiliencia, he perdido la paciencia. ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor. Que alumbren mi noche oscura. ¡San Cristóbal del Atlassu! ¡San Cristóbal del Atlassu! Ahí te voy, ahí te voy. Una salsuqui. Espérame. ¿Cuál me dice, bombón? ¿Eres mi sueño? Ok. ¡Ole! ¡Se acaba! El que para la narquita. Workstation. Oasis. Estudio. ¡Sabor! ¡Sabor! CC por Antarctica Films Argentina